La denuncia aquí, el 30 de este mes, fuimos a la fila, cuando salimos de la fila, yo y mi familia fuimos agredidos por la policía en 23, yo tengo 5 puntos en la cabeza, mi esposa tiene morotones en las manos, mi hijo de Odán, Alejo Monterioca, tiene un pinazo que tiene un morado en el ojo derecho, a mi nieto Javier Alejo Cajagua, tiene morotones, bueno, eso fue lo más grande de la vida, lo que pasó en 23, hermano, y que decidiría hacerle esta denuncia a hoy, ayer, a las 6 de la calle, a Reinaldo I, Enrique, de Bacabano, que venía de la isla, que fue a hacer un trabajo en la isla de la juventud, Colón Paco, lo oyeron y le dieron golpe a él, a sus familias, niños, el spray, los ojos, la hermana de Enrique Figuera, que se coció la boca en protesta, bueno, eso fue lo que dijo, en estos días, hubo una represión fuerte contra nuestras familias, y la familia de Enrique Figuera, en estos momentos, ninguno del grupo está detenido, lo que han sido golpeados varios de ustedes, brutalmente, pero no hay ninguno en prisión detenido ahora. Nosotros estuvimos detenidos desde estresa hasta el 31, hasta el 31 a las 8 de la noche que nos conducimos a la rasta. Ahí, bueno, el cuñado de Enrique Figuera, Reinaldo Enrique Figuera, está detenido el cuñado, sigue detenido, la hermana, la esposa, tiene la boca cocida, en protesta a los maltratos y la justicia que le dieron en Barragón, a los niños, a las familias, a su ciudad de Enrique Figuera, en los esposos que le dieron en Barragón. Está bien, mi hermano, estaremos al tanto de lo que pueda ocurrir con ustedes, cualquier situación, llámenme a mi celular, que yo le llamo para allá, llámenme a cualquier hora del día, de la noche, cuando tengan cualquier situación, ustedes me llaman sin ningún tipo de pena, que yo le llamo para allá rápido. No, 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 oye hermano, eso no es molestia para ninguno de nosotros, esto es un deber, tanto para ustedes ahí dentro como para nosotros aquí fuera, así que no te preocupes por eso, y la cosa tenemos que echarla a andar, tanto dentro como fuera, para que el cambio llegue pronto, si no, imagínate, así que no te preocupes, no te sientas cohibido a la hora de llamarlo a él, o llamarme a mí, a la hora que sea, del día y de la noche, que para eso es que vivimos, para eso es que estamos. Hola, mi, ¿qué tal se puede hacer de este tema de los teléfonos? Yo estoy en entrevista del Frente de Línea Dura y Moscón, Orlando Zapata Tamayo. El presidente mío es Guadamián Preto Blanco. Mira, sucedió que la tía de Guadamián Preto Blanco falleció. Nosotros estábamos en la funeraria y fue toda la tierra, pero Guadamián Preto Blanco no aparece, desde por la mañana él no aparece y no sabe que ni la tía se murió. Llegamos aquí para la casa de él, que él vive en La Liza, calle 89, número 21.410, entre 214 y 216. Fuimos para acá todos los opositores para darle el préstamo porque él no lo sabe. Entonces, todos los opositores estamos frente de la casa de Guadamián Preto Blanco y de Guadamián Preto Blanco, y entonces no dejaban entrar a los opositores aquí en la casa. Y entonces vinieron todas las patrullas y se llevaron a todos los opositores, que yo tengo los nombres de los detenidos. Marcelino Abreu Bonora, Luis Enrique López Torre, Jorge Félix Candelarias Martínez, Vladimir Turón Párez, Jorge González Chemendía, Lázaro Báparo Zendiña Recalde, Guadamián Preto Blanco que no aparece, Lázaro José de la Noval Bucín, José Antonio Pompa López, Pedro Anato Palacios Pérez, Lázaro Mendoza García, y yo me llamo Suave Hernández Vilar, que soy activista, y me pude quedar para poder dar las noticias. Y eso fue lo que pasó, y lo estudiaron como a las 4 y 55. Fue la última, que se fue el último opositor, que fue Lázaro José de la Noval Bucín. Y eso fue todo lo que pasó. ¿Usaron agresión física para detener a los hermanos cuando se los llevaron arrestados? Sí, los empujaron. Sí, sí, los empujaron a todos y los obligaron a entrar a los carros de patrulla de policía. Todo, todo. Todo pasó. Eso fue horrible todo, los exigen apoyándolos porque eso fue mal, porque nosotros vinimos a ver a la abogadona, a darle pesa, pero no dejaron entrar y decían que no y que no y que no. Y se pusieron delante de la puerta de esa pareja que te dijeron los presidentes y no dejaron entrar a nadie, a nadie. Y entonces nos quedamos encadenados porque a esperar que apareciera, porque no aparece. ¿Los arrestados se sabe hacia qué unidad la policía lo han llevado o todavía se desconoce el paradero de ellos? No, no sabemos el paradero de ningún opositor. Se lo llevaron al portado y no hace nada. No sabemos nada. Está bien, hermana. Bueno, seguiremos dándole... Es decir, sí, seguiremos al tanto de lo que vaya ocurriendo con estas detenciones y cualquier situación en que podamos apoyarles y ayudarle, aquí estamos para eso. Sí, sí, apóyanos mucho porque estos están hablando del gobierno. ¿Lo viste? Está bien, hermana, está bien. Bueno, un abrazo para ti y para todos los hermanos ahí. Un abrazo. Apóyanos y les publican los medios, son asesinos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Bueno, gracias. Bueno, vaya. Bueno, estamos hablando del Frente de Línea Dura, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba, en la ciudad de La Habana, la capital de Cuba, que acaba de ser reprimido violentamente un grupo de activistas de esta organización. Se encuentran detenidos, desconocemos su paradero y su líder, Hugo Damián Prieto Blanco, también lo damos por desaparecido porque anterior a eso ya no se sabía en qué lugar lo tenían. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior.